No, él no es de Avarinas. ¿No? No, no, él es colombiano. ¿Colombiano? Sí, sí. Bueno, vamos a nacionalizar. Medellín, Colombia. Para que lo vayan aquí a Venezuela, para que jueguen con otro John Hader Durán. Sí. Durán, prospecto, prospecto del futuro. El futuro adyacente. ¿El futuro qué? Adyacente. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La palabra que... ¿Usted sabe qué es prospecto, además? ¿Cómo? Adyacente sí sé qué. Cuando tú vas a un delurólogo y se hace el examen y dice, adyacente, adyacente. 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 No. Él es lo que acabó de inventar. Sobre la marcha. Sí, sobre la marcha. Hola, ¿cómo estás tú, Santiago Rodríguez? Ajá, ¿cómo estás tú? Aquí en Venezuela, cuando vienes a Venezuela. ¿Tiene algo para preguntarle a Santiago Rodríguez? A ver, cuente a ver. A ver, para ti, ¿qué es envergadura? Pues algo de un tamaño muy grande, muy desproporcional a veces. Mmm, no. A ver, Ricardo, envergadura. Envergadura. Cuidado, cuidado. De punta a punta. Lugar donde más disfruta Esperanza Gómez. Ahí les dejo. Se veía venir. ¡Hombre! Se veía venir. Qué testardada es a lo que acaban de hacer. ¡Oh, Dios mío! Mente retorcida. Sí, sí, sí. Y adelantó la Navidad y todo. Sí, sí, sí. Muy ordinaria. Enloqueció. No, abandonate that. Sí, sí.